Hola que tal amigos, como están, espero que muy bien, bienvenidos al ranking definitivo de todas las armas principales de Modern Warfare, aquí voy a juntar las dos partes del ranking que hicimos para tenerlo todo compacto en un solo video y que sea más fácil de ver para ustedes, tengan el ranking completo, un poquito más largo y así sea mucho más fácil de ver, así que aun si ya vieron las dos partes anteriores, pues si quieren apoyarme con su like, comentario, pues todo bienvenido y ya, sin más relleno, muchas gracias y los dejo con el ranking, chao chao. Y empezamos como no podía ser de otra forma, con el Dragon Up, sé que en mi video sobre la peor arma de cada Call of Duty puse la Holger, pero en primera iba a ser muy aburrido poner al Dragon Up 4 veces, y además reflexionando y repasando cada arma, creo que no hay arma que merezca más el título del peor arma de todo el juego, tanto como el Dragon Up, por dios, es una máquina brutal de hacer hit markers por excelencia, o sea, el arma se queda medio camino entre ser un sniper como cualquiera, ni ser un EBR, y no llega a ser ninguno, el retroceso es brutal, la cadencia es bastante mala y la movilidad tampoco es que vaya muy bien, o sea, en conclusión, es de lo peor. La SA, sin dudas la peor arma automática de todo el juego, una ligera que si bien tiene el perfil este de ser bastante rápida en temas de movilidad y cargador, tampoco es que sea una maravilla, además es bastante lenta para apuntar, desde la cadera no va muy bien, va muy chueco, la mira de hierro es de lo peor, es terriblemente estorbosa, con los accesorios mejora bastante, claramente, eso es cierto, pero no veo razón para subirla en el ranking, viendo lo que tiene delante. El peor subfusil de todo Modern Warfare, la Striker, un insulto total a la UMP45 original, un asco de arma con apenas cadencia, con un daño muy bajo para la cadencia que tiene, una mira de hierro muy incómoda también, es ágil sí, pero es un subfusil además, no lo es tanto como los subfusiles promedio, y si bien no puedo pensar en ningún aspecto demasiado negativo, sin duda es un arma mediocre. Ahora si viene la Holger, mis amigos, un arma sobrevalorada como ella sola, es verdad que nos trae de regreso la mítica G36C de Modern Warfare y eso está genial, pero a efectos prácticos el arma es medio chafa, tiene una movilidad muy mala la verdad, es una ligera pesada, recargando al menos no demora tanto, y tiene un cargador brutal eso es verdad, pero tiene un daño tan bajo, tan bajo, que le cuesta muchísimo matar, muchísimo, además no es la más precisa y no tiene el mejor alcance, y en líneas generales se merece estar en el post. La R9, una escopeta curiosa, que de diseño bastante bien, pero de todo lo demás pues es bastante meh, exceptuando el aliento de dragón no tiene nada mucho más destacable, y eso porque claramente le cayó un nerfeo brutal, no era legal lo bueno que era el aliento de fuego, pero después de todo la devolvieron a lo que debe ser, una escopeta con sí, buena cadencia, eso de meter dos tiros y ahí sí el bombeo es interesante, es útil, pero de resto no tiene demasiado alcance, es bastante corta en cuanto a eso, en cuanto a movilidad no es lo que podría y en definitiva tiene que ir por lo bajo. Hora de la X-50, un sniper que se lo pasó en constantes fluctuaciones todo el año, entre ser meta, ser malísimo, los de Activision no se decidía en dónde ponerlo y personalmente yo lo pondré aquí, es un sniper que claramente tiene sus virtudes, puede hacer sus bajas de un solo tiro, es preciso, pero siento que sus balas no viajan lo rápido que podrían, apunta bastante lento a decir verdad, la velocidad de recarga más de lo mismo, además es lentísimo, entonces creo que por aquí está su justo lugar, en líneas generales es una versión muy descafeinada de un balista o un MSR. Toca la CR-56 AMAX o la GALIL, como quieran llamarla, de lejos el peor fusil de asalto de todo el juego, un arma que nunca mató demasiado, pero la vinieron a nerfear y quedó esta porquería, un arma con mucha munición, una buena cadencia, pero por alguna razón un daño terrible, no sé cómo es posible que un fusil de asalto tenga un daño tan bajo, es una máquina terrible de hacer hit markers, demora mucho para matar, sí es precisa, pero esta relación que debe de haber siempre entre el daño y la cadencia está sumamente desbalanceada y nos da como resultado un arma que siempre te dejará en desventaja. Otra arma que se la pasó de nerfear un bufeo fue la modelo 680, llegó a reventar mucho con los cartuchos incendiarios, fue un arma que metía miedo, pero la balancearon y finalmente la dejaremos por aquí, sí, es mejor que la R9, claramente, además tiene más estilo, tiene más personalidad, además mayor precisión, mayor movilidad y el hecho de que en diseño sí parece una escopeta, es verdad que tiene poco alcance y da muchos hit markers por ese propio alcance y eso no me deja ponerla más arriba, pero ya es medianamente decente. Hora del Barret, mejor conocido por estos lares como el Ritek, un arma que cuando salió estaba bastante rota la verdad, tiene sus virtudes, claro que las tiene como matar de un tiro del pecho para arriba, un daño decente o los cartuchos explosivos, lo que se espera de un calibre 50, pero en el resto de los registros, el recorrido de la bala, la velocidad de movimiento, de apuntado, de recarga, es verdad que si enganchas bien a los enemigos puedes reventar, pero veo en el Ritek un constante handicap. La Origin, tal vez un puesto polémico, lo sé, pero recientemente la bufearon y si bien no volvió a su época de meta, mejoró ciertamente, tiene un daño decente podríamos decirlo así, tiene movilidad y eso, es verdad que en temas de alcance va muy mal, pues siempre va a significar una desventaja, es un arma demasiado corta, además en cuanto a cadencia no es lo que podría, no es como la clásica striker de Modern Warfare 3, que es lo que asumo pretendía ser, pero por los buenos tiempos la dejaré aquí, tampoco es vomitiva, ningún arma en este juego lo es en realidad, si lo pensamos bien, el armero corrige muchas cosas, pero me parece que debe estar por aquí. Ahora toca la PKM, un arma complicada, porque pese a tener el perfil de ser un arma pesada, durísima, un arma toste brutal, tipo RPD, tiene ciertas características como precisión, retroceso prácticamente nulo y un daño medianamente alto. Es verdad que en temas de movilidad es donde yo veo que va peor, porque es indefendible la movilidad de esta cosa, pero tampoco es como que sea tan horrorosa. La Fennec, ay por dios que te han hecho mi querida Vector. En la Fennec encontramos un perfil completamente antagónico a la Vector original, nos dieron un arma que luce como un SMG pocho, como una Scorpion de Call of Duty 4 o como una UCI de toda la vida, un subfusil con apenas alcance, que se mueve mucho, con una cadencia brutal eso sí, pero que no respeta su propia esencia y que no es efectivo. Lo que les dije, menos mal está el armero para corregirla un poco, pero por dios, es que ni con el daño le atinaron en las estadísticas, por favor. La M91, aquí empiezan a mejorar las armas, aquí empiezan a mejorar, esta es un arma bastante poderosa, cumple lo que su apariencia promete, es muy poderosa, tiene el gran handicap de la movilidad, obviamente la velocidad de recarga, la de apuntado, levantar el arma después de sprintar, todo se hace un trámite muy lento, tanto como con la PKM, pero veo que es un arma mucho más consistente. La Jack 12, una escopeta que se parece mucho a la AA-12 clásica de Warpar 2, obviamente no alcanza el nivel de esta maravilla, pero está decente, no es un cáncer de arma total para nada, es como si la Origin fuera un arma decente, entre comillas, con mejor cadencia, alcance y daño. Es verdad que sus problemas residen en la movilidad, porque para ser una escopeta va bastante lenta, además es una escopeta, no la puedo subir mucho más, pero ahí está. La MG34, un arma que luce hasta atemporal, se parece a una M60 o algo así por el estilo, pero en comparación con las ligeras que vimos antes va bastante mejor, es verdad que es un auténtico armatoste, es una cosa bárbara, que se demora para hacer todo, en todos los registros del juego es muy lenta, moviéndote, apuntando, recargando, es una locura, pero me parece que su precisión, porque apenas se mueve y su daño, mucho más consistente que el de la PKM, me permiten subirla un poco, además tiene una cadencia decente y sin duda va mejorando. La 725, un arma verdaderamente difícil de rankear, porque por un lado tenemos su modo Olimpia, que es básicamente como si la Olimpia fuera una escopeta funcional, medianamente balanceada, y lo que la hace subir es un poco el hecho de que es una francopeta, ese disparo de francotirador la hace bastante divertida de usar, y como olvidar cuando fue meta, un arma muy interesante que si bien no puedo poner arriba, merece cierto reconocimiento. La Finn LMG, prácticamente la chainsaw de Call of Duty Ghost o la chopper de Call of Duty Mobile, solo que con este arma si que puedes apuntar y además nos quedamos con el resto de cosas positivas, como un gran daño, cadencia y precisión, claramente tenemos los mismos contras que con las otras ligeras, la movilidad es un handicap brutal con estas cosas como la Finn, pero en esta especialmente no molesta tanto esas desventajas, está mucho más equilibrado. Vamos con el SPR, un arma que ahorita en Modern Warfare 2 la está rompiendo totalmente y se merece el puesto como sucesor del R700 original, pero no por eso vamos a olvidar que en este Modern Warfare el SPR pasó bastante desapercibido, un sniper que ni fu ni fa. ¿Está equilibrado? Sí, pero precisamente por eso no destaca en nada, no da muchos hitmarkers, pero no es como que tenga un gran daño o una velocidad alta, la verdad no tiene nada especial y fue un triste regreso del R700. La mejor escopeta del juego, la VLK Rogue, el terror de las escopetas por Dios, es verdad que está muy limitada, es demasiado corta y no da para mucho más, se tiene que utilizar muy pero que muy bien, si no, no sirve para nada, pero si se sabe usar y se rushea lo suficiente, puede funcionar. Es malo que tengamos que ponerle tantos peros para usarla, pero es lo que hay con este tipo de armas. El SKS, un fusil de precisión que es interesante cuanto menos. Tenemos el típico perfil parecido a la FAL, con una cadencia buena, un daño también decente y precisión, sobre todo precisión. La única falencia que le encuentro al lado de la FAL es que es menos versátil, no sirve para tantas situaciones, no es tan polivalente, además la movilidad se nota, se nota, pero desde aquí empieza a haber más calidad. La FAL, una opción bastante viable también, es verdad que tiene un retroceso altísimo, la movilidad no está lo bien que podría y de a ratos las balas podrían quedarse cortas, pero si la sabes utilizar, si tienes un buen dedo y sabes sacarle el jugo, puede ser un arma excelente, no me gusta recompensar las armas porque sean complejas de utilizar, en estos rankings prefiero ponderar más esas que son utilizables para todo público, pero con todo y eso puedo dejar la FAL por aquí tranquilamente. La UCI, un subfusil que toda la vida ha sido de las peores armas de toda la saga. En este Modern Warfare podemos decir que no está tan mal, a decir verdad, no es buena del todo, pero no está nada mal. Tiene las características de siempre, una cadencia brutal y una movilidad arrolladora, que con el tratamiento correcto por el gunsmith puede llegar al nivel de un arma de melee, pero además le suma algo de precisión, o por lo menos facilidad a la hora de controlarse. No es lo más práctico que hay, para nada, a ciertas distancias te va a vender mucho, pero es usable cuanto menos. La legendaria AN-94, un arma que no le hace honor para nada a su nombre, para nada. No seré yo quien diga que la AN de Modern Warfare es un arma mala, para nada, es bastante decente, pero en primera es un arma muy por debajo de los fusiles de asalto que tiene el juego de por sí, pero es que ni se compara con las versiones originales de esta mítica arma, ni con la de Black Ops 4 que fue la peor, por Dios. Es precisa, tiene buena cadencia así, más que usable, un arma pasable dentro de todo, pero que le falta mucha magia. La BRU NMK9, una ligera que en serio me pensé si dejarla como la mejor de toda la categoría, es una gran ligera, muy letal, mucho, es verdad que puede que no sea la más precisa, ni tenga el mayor daño de la categoría o la precisión siquiera. Siento que tiene un retroceso no muy alto, pero sí considerable, y esto tal vez es lo que me impide ponerla algo más arriba en el ranking, además, como siempre, es una ligera, pero aquí empieza a aumentar la calidad. Continuamos con el HDR, creo que por la campaña y por el desempeño de este multijugador, el francotirador más mítico de todo el juego, muy similar al caso del Paladin en Black Ops 4. Un arma muy letal, de calibre altísimo, con un daño brutal que matará de un tiro a una gran variedad de distancias en una gran variedad de circunstancias, mientras seas preciso. Es verdad que es lentísimo, la velocidad de recarga, la de apuntado, el retroceso, todo es muy alto en este arma, además es de cerrojo, así que te demoras en corregir los tiros que falles, por eso no lo pongo más arriba, pero sin duda es un gran sniper. Y sí amigos, el HDR es bueno, pero para mí el mejor sniper de Modern Warfare sin duda es el CAR 98K, para mí el sniper más equilibrado de todos, que con los accesorios correctos combinan lo mejor de los dos anteriores, un buen daño, daño brutal, capacidad de matar de un tiro en muchas circunstancias, pero con mucha movilidad, precisión y versatilidad. Funciona en muchas situaciones, meta absoluto en Warzone durante mucho tiempo y para mí el mejor de los snipers. Hora de la ISO, un arma que recibió un bufeo recientemente, un subfusil que si bien te va a dejar vendido en circunstancias de media o largas distancias, cumple con su función, que es matar de cerca, y probablemente sea uno de los mejores subfusiles en hacerlo, ya que deletea a los rivales, pero los deletea, la cadencia literalmente funde a los enemigos, además de que es bastante veloz, así que si bien podría estar más alto, de no ser por los handicaps a medias o largas distancias, no es del todo malo. La CX-9, una arma que es básicamente la antítesis de la ISO, un subfusil con buena cadencia, sí, pero que tiene una precisión como ninguna, es un rayo láser, el retroceso es casi nulo, es verdad que a distancias cercanas te puede vender un poco más, además la mira de hierro es algo estorbosa, y de pronto para ser un subfusil se puede llegar a sentir lento, pero es un arma muy decente y con el estilo moderno Warfare. El AK-47, sé que quizás muchos quieran que la ponga más arriba, pero la verdad no me parece que lo amerite amigos, me parece sencillamente un arma divertida de usar y con muchas opciones en el armero que la pueden hacer respetable, por ejemplo la pueden convertir en el AK-74U, en una RPK o algo así del estilo, pero en líneas generales la tengo que sacar del top 15, por su movilidad poco conveniente, tiempos de apuntado y recarga altos, retroceso excesivo la verdad, es verdad que si la utiliza el jugador correcto puede ser oro, pero creo que la verdad no la veo mucho más alta. La M-12-1, un fusil de asalto que no fue meta, es cierto, la gente nunca lo considero como lo más alto, pero que revisando el juego y viendo los videos de la época podemos ver que era un arma que daba la talla en verdad, incluso se comparaba con la Grau, es verdad que en muchas cosas como el daño, es probablemente el peor de sus aspectos, pues está bastante bajo, pero en cuanto a cadencia, precisión y movilidad en general, va bastante bien, puede resultar frustrante en ciertas ocasiones, creo que en extremo requiere de dos tiros para matar, pero aun así tiene calidad para los principiantes, es un arma ideal. La RAL, un arma toste brutal, es increíble lo de este monstruo, desde el diseño del arma ya te dice que hay algo bestial, y se nota cada tiro que da, tiene una potencia brutal, obviamente es lentísima, lentísima en todos y cada uno de los aspectos, pero lo que son cadencia, daño y precisión lo compensa bastante bien, así que me parece que está merecido el lugar 16 para este arma toste. Para abrir el top 15 del ranking, elegí la carabina MK2, si no es el arma más divertida de usar dentro del juego, tiene que estar en el top, para ir corriendo como un loco y pegar quicks es brutal, es súper entretenido y más así de manera consistente puedes ir dando los tiros al pecho constantemente, eso es lo ideal porque el arma se vuelve tremendamente efectiva. Si, puede que en muchas situaciones te venda, el caso es similar al de la M1 Irons de Advanced Warfare, es probablemente en el 1 para 1 la mejor arma del juego, pero en situaciones de más de un enemigo o de ciertas distancias o de ciertas características pues te va a vender un poco, pero eso no quita que el arma puede ser muy efectiva, pero sobre todo divertida de usar. La legendaria fama, es un arma que por si sola no es muy buena, pero que sin duda mejora mucho, particularmente con los accesorios correctos y esto es genial porque eleva mucho el punto fuerte del arma, que son las ráfagas al máximo, aumentando el potencial de matar de una sola ráfaga. En los otros aspectos es un fusil de asalto promedio, en movilidad, en daño y en todo es bastante promedio, pero si le damos el tratamiento correcto puede ser impresionante. Sorprendentemente para mi, el EBR 14 es mejor que la FAMAS, debo admitir que siempre ha sido un arma de mi gusto personal, es un perfil muy parecido al de la FAL de Black Ops 2, esta quizás con mucha más potencia, con más daño, pero a su vez más retroceso y claramente menos movilidad, pero unas por otras y al fin y al cabo no olvidemos que puede matar de dos tiros al cuerpo y uno a la cabeza, lo cual es una locura y la hace para mi digna de una buena posición en el ranking. La Kilo 141, desde aquí ya empieza lo mejor, sin dudas creo que es el arma más parecida a la ACR 6.8 que hemos tenido desde la propia ACR, aunque obviamente le falta para hacer la GOAT, es un arma muy equilibrada, muchos podrían decir que promedio y lo es, es verdad, tiene un daño decente, alcance decente, movilidad decente, tiene buena precisión, en realidad es como la M12-1, pero sin el problemita del daño, aunque hay que decir que es una versión inferior de la M4. La Grau, durante todo el año de Modern Warfare en Warzone, meta absoluto, no había nadie que no la usara y abundaban las razones, es un arma que de por sí es versátil, muy funcional en todas las distancias, pero si la pasabas correctamente por el armero, quedaba como una máquina de matar, como una bestia, como un rayo láser, con un gran time to kill, una precisión y alcance descomunales y que al menos por un año, rigió con puño de hierro las lobbies de Warzone. Abriendo el top 10 tenemos a la Gran Bison, un subfusil que es como la ISO, pero creo que es aún mejor, porque estoy seguro de que puede lidiar con la ISO en un cara a cara a distancias cercanas, pero además es más versátil, funciona mucho mejor en esas otras distancias, no te va a vender, no es el mejor subfusil ni mucho menos, pero eso no quita la calidad del aviso. Mi arma favorita de todo el juego, que puedo decirles amigos, la Ram 12 Otrora Tar 21, un arma con un perfil similar al del AK, con un daño interesante y es verdad que tiene un retroceso más alto que el promedio de los subfusiles como la M4, la Kilo o la Grau, pero lo compensa con un mejor daño, mucho mejor y con los accesorios correctos se puede volver una máquina que en las manos de vidas, sabiéndola usar, es sin duda top 10. La Oden de lejos uno de los fusiles más infravalorados de todo el juego si no es que el más, porque sin duda es de las armas más fuertes que podemos encontrar en el meta, es verdad que su retroceso exagerado es un poco difícil de manejar y siempre te hace dudar entre utilizar este arma o no, pero su brutal daño y sorprendente cadencia le dan para hacer el arma que es y matar de la manera en la que mata y que tranquilamente se plante en el top 8. En el número 7, la P90, un subfusil que sin duda mejora la Bison, porque si bien no tiene el mismo time to kill tan brutal a distancias cercanas, si que mejora en cuanto a la munición, el alcance y el daño, por lo cual es mucho más versátil y haciendo los debidos retoques puede volverse un arma formidable que puede rivalizar con cualquier fusil de asalto, aunque aún estando aquí no es el mejor subfusil de todos. La AUG, que funciona muy bien en cortas, medias y largas distancias, por supuesto, ya que tiene diferentes accesorios, se puede cambiar la munición y se puede hacer una bestia, que sobre todo es extremadamente versátil, que funciona bien en todos los registros del juego y que sin duda es top, aunque se queda a las puertas del top 5, porque si amigos, ahora entrando en el top 5, la creme de la creme, lo mejor de lo mejor, iniciamos con la FN SCAR, un arma que fue cambiando mucho a medida que el juego avanzaba y los parches la bufeaban y quedó en definitiva como una absoluta máquina de destrucción masiva. Es verdad que su incómodo retroceso no la hace muy cómoda de usar para las distancias largas, es mucho mejor usarla como subfusil, siendo muy agresivo, ya que su daño alto y baja cadencia vienen muy bien para este tipo de jugadores, algo menos pausados y más frenéticos. Pero si de frenetismo hablamos amigos, la MP7 tiene que estar aquí, por favor, un subfusil brutal que funciona para todos los escenarios, es tan letal de cerca como la Bison, pero su fuerte está en las largas distancias, paradójicamente. Por dios, la he visto hacer kills across the map en guerra terrestre, o sea, una auténtica locura que supera por mucho aquella legendaria MP7 que tuvimos en Warfare 3 y en Black Ops 2 y nos da un arma que, además de ser mi subfusil favorito, es de los mejores. Para empezar el podio, la medalla de bronce, el número 3, la ASBAL, probablemente el arma con menor time to kill de todo Modern Warfare, un arma que personalmente no me gusta porque rompió Modern Warfare, fue una época horrible, la verdad, ni siquiera la Grau, ni el RPG o los revólveres duales, nada de eso rompió tanto el juego como lo hizo la ASBAL. Pero si yéndonos al arma como tal es demasiado buena en lo que hace. A día de hoy es un arma no tan poderosa en las distancias medias y largas, pero si la mantienes en lo que mejor hace, es sin duda de las mejores de todo el juego. La medalla de plata del ranking se la tiene que llevar directamente la MP5, sin duda el mejor subfusil de todo el juego y durante casi todo el tiempo de vida de Warzone, el mejor subfusil de todo el meta, un arma que aunque no destaca especialmente en nada, destaca en todo, daño, alcance, movilidad y sobre todo, una locura, la movilidad. Es de lejos la mejor arma para los close quarters, la movilidad que te das es brutal y sin duda sería la mejor de todas, de no ser por el top 1. Porque si amigos, la número 1, la medalla de oro e indiscutible mejor arma de todo Modern Warfare es sin duda la M4A1. Retroceso casi inexistente, daño por encima del promedio y gran versatilidad. Solo algunas características de esta bestia. Esa arma que todo el mundo debe probar, una que todo el mundo debe usar porque le va a servir, todo el mundo la puede utilizar tranquilamente. Tampoco es un arma que rompa el juego, porque en múltiples circunstancias o dependiendo de los jugadores, pues puede perder cara a cara, pero en cuanto a estadísticas y siempre que haya igualdad de condiciones, sin lugar a dudas. Y es por eso que yo la coloco como la mejor arma del juego. Y bueno amigos, ese fue todo el ranking de las armas principales de Modern Warfare, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que esta es mi opinión, fue duro tratar de recopilar las actualizaciones que el juego tuvo, ver como es ahora, incluir las armas de DLC y todo eso que espero que aprecien. Con esto creo que ya terminamos todos los juegos de la saga Modern Warfare, y para terminar con los juegos de Infinity Ward nos haría falta Infinite Warfare. Si piensan que un ranking de armas de Modern Warfare podría caer, pues lamento decirlas que no se va a poder, porque de momento el meta no está equilibrado, las armas de DLC pues básicamente no hay, así que prefiero esperar un poco, mientras tanto podremos ver algo como el ranking de armas de Cold War o algo así, los leo abajo. Y además, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, ya que YouTube no me quiere recomendar en estos días y las visitas se están bajando, pero aún así aquí estamos trayendo siempre el mejor contenido. Y ya sin más, muchas gracias amigos por verme y nos vemos la próxima. Adiós.